Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Hoy, 21 de junio de 2021, estamos a dos días, pero todavía dentro del marco del centenario de la muerte del poeta Ramón López de Larde, con una mesa de gran lujo, en la que nos acompaña el doctor Samuel Rico Medina, del Archivo Histórico de la Ciudad, el maestro Salvador Guizar, director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, la maestra Mari Carmen Férez, quien es la directora de la Casa del Poeta, y mi gran amigo y poeta, Ursus Sartoris. Y, bueno, pues, por vía Zoom, se encuentra con nosotros el poeta también, escritor, premio Ramón López Velarde, en este año, el maestro Ernesto Lumbreras. Vamos a comenzar esta actividad proyectando una pieza, una grabación que hizo la Orquesta Típica de la Ciudad de México, en honor al poeta zacatecano, que, bueno, pues, comienza a correr en este momento. El vals fue el género que, sin lugar a dudas, dominó los gustos musicales de finales del siglo XIX y principios del XX. Su suave cadencia y beta melódica, aparentemente inagotable, motivó a los compositores de la época a crear desde danzas sencillas, hasta obras de gran lucimiento, dificultad e inspiración admirables. De todos ellos, el vals Sobre las Olas, de Juventino Rosas, es sin duda el ejemplo más admirable de entre las obras que trascendieron el tiempo y la distancia, convirtiéndose, como símbolos comunitarios, en propiedad y patrimonio de todos. La Orquesta Típica de la Ciudad La Orquesta Típica de la Ciudad de México, 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 Y bueno, pues a continuación, como motivo para incitar a la charla, les queremos presentar una investigación que realizamos aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Ustedes podrán ver que sobre esta mesa hay abiertos dos expedientes, dos volúmenes archivísticos. En la derecha se encuentra la carta autógrafa de renuncia que presentara el poeta, la carta escrita por completo de su puño y letra, el 5 de mayo de 1912, al único cargo que tuvo en la Ciudad de México, el único cargo público que realizó como trabajador de la Ciudad de México, juez, secretario, perdón, de juzgado, suplente de secretario de juzgado, por unos cuantos meses. Y del otro lado tenemos otro documento que es la protesta que presentara años después, en 1919 a principios, perdón, a finales de 1918, el partido cooperatista en contra de quienes compitiera nuestro poeta por un asiento en el Ayuntamiento de la Ciudad. Pero vamos a ser más específicos y bueno, le agradecemos al maestro Lumbreras, que con una publicación que realizó en el Confabulario del Universal, nos incitó a hacer este material que verán ustedes en este momento. Adelante, por favor. ¿Sabías que el gran poeta López Velarde llegó a ocupar brevemente algunos cargos públicos e involucrarse en la disputa política de la Ciudad de México? Ramón López Velarde es reconocido como uno de los poetas mexicanos más importantes de nuestra literatura. Nació en Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888 y falleció el 19 de junio de 1921 en la Ciudad de México. En vida le tocó presenciar el estallido revolucionario y como parte del Partido Católico se integró al maderismo. En 1912 ocupó un cargo público en el gobierno de la Ciudad de México durante algunos meses como secretario interino del Juzgado Quinto. Una de las joyas documentales del Archivo Histórico de la Ciudad de México es la Carta Autógrafa del Poeta, fechada el 5 de mayo de 1912. En dicha misiva, el Bate presentó su renuncia a esa labor y explicaba que su decisión de dejar el cargo era simplemente por no convenir a mis intereses económicos. También escribió que fue designado a ese cargo el 3 de febrero del mismo año por el presidente de la República, Francisco I. Madero, cuestión que agradece, pero aún así había decidido que, a partir del 10 de mayo, dejaría el cargo. Con una carrera literaria en ascenso y tres años después de haber publicado su primer libro, La Sangre de Bota, en 1918 el poeta contendió para ser concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de México. López Velarde fue postulado como candidato para ocupar el asiento 17 por el Partido Liberal Nacionalista, en el proceso de renovación de concejales impares para el bienio 1919-1920. La elección planeada para realizarse el 1 de diciembre de 1918 ocurrió en el marco de los reacomodos políticos tras la promulgación de la Constitución, así como de la conformación de grupos que se disputaban el control de la Ciudad de México, sede de los poderes federales y espacio de gran riqueza e intercambio comercial. También por esas fechas, el Congreso discutía la posibilidad de suprimir el municipio libre para la Ciudad de México, por lo que estaba en el aire un debate sobre la organización política para la capital. Por otra parte, por primera ocasión se puso en marcha la Ley Electoral Federal expedida el julio de 1918, la cual depositó en los ayuntamientos la organización de las elecciones, tanto federales como estatales y municipales. A partir de esta ley, los ayuntamientos tenían las facultades de otorgar el registro a los partidos, elaborar padrones, distribuir las boletas y establecer los lugares donde debían instalarse las casillas. De esta forma, rumbo a las elecciones municipales a celebrarse en diciembre, varios partidos se inscribieron ante el ayuntamiento. Podían registrarse partidos políticos que se hubieran conformado en asamblea y tuvieran un programa, así como candidaturas independientes que contaran con el apoyo de 50 ciudadanos y su propio programa. En este archivo, se resguardan los documentos del registro de los partidos contendientes en la elección del 1 de diciembre de 1918, que incluye los distintivos que portarían los representantes de partido, los nombramientos para los presidentes de cada casilla, así como el lugar en que serían ubicadas en cada uno de los ocho distritos en que se dividía entonces el territorio de la Municipalidad de México. El 1 de diciembre se llevó a cabo la elección en medio de un clima de crispación política y efervescencia social. La elección ocurrió con diversos percances. Por ejemplo, podemos leer la misiva que escribió Jorge Prieto Lawrence por parte del Partido Cooperatista, quien se quejó por presuntas irregularidades ocurridas en el día de la elección. El conflicto postelectoral se expresó en una dura polémica por la instalación de dos juntas para realizar el conteo de los votos. Entre ambas, se disputaban la legalidad y legitimidad para declarar al partido ganador. Una junta se instaló en el Dancing Casino, que se ubicaba en San Juan de Letrán número 10, y la otra en el Palacio de Minería. La junta del Dancing Casino arrojó un resultado que fue publicado en algunos diarios, donde le daban el triunfo al Partido Liberal Nacionalista, en el que contendía a Ramón López Velarde. La junta, que se instaló en Minería, por el contrario, le daba el triunfo al Partido Cooperatista, el partido que representaba los intereses del oficialismo carrancista. La disputa entre ambos partidos políticos fue muy intensa. La tarde del 11 de diciembre, la junta del Dancing Casino tuvo que suspender temporalmente sus trabajos ante la súbita llegada del jefe de policía, quien iba acompañado por miembros de seguridad y portaba la orden de un juez, presumiblemente cercano al Partido Cooperatista, para disolver la junta. Ante el difícil panorama, con dos juntas computadoras que le daban el triunfo cada una al partido que les resultaba afín, el presidente Venustiano Carranza sugirió la creación de una junta arbitral para resolver el conflicto, conformada por tres magistrados de la Suprema Corte. Siguiendo la propuesta, los presidentes de los partidos en disputa, José Reynoso por el Nacionalista y Jacinto Treviño por el Cooperatista, se reunieron y acordaron con formar dicha junta arbitral, pero con la intervención del Congreso. Así, solicitaron la participación de los dos senadores por la Ciudad de México, Rafael Martínez Escobar y Juan Sánchez Ascona. A su gerencia del presidente Carranza, esta junta arbitral deliberó en el despacho del licenciado Luis Pérez Verdía, ubicado en la calle Francisco I. Madero a inicios del mes siguiente, entre el 9 y el 15 de enero de 1919. Finalmente, tras varias sesiones en donde los senadores y el licenciado Pérez Verdía estudiaron los expedientes de la elección y escucharon las versiones de representantes de ambos partidos, hicieron público su veredicto final, que le dio el triunfo a los candidatos del Partido Nacional Cooperatista. Por lo tanto, el poeta López Velarde no llegó a asumir el cargo de concejal en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Luego de esta amarga experiencia, no volvería a presentarse a cargos de elección. La vida burocrática y política no fue benevolente con él. Continuaría colaborando como secretario particular del secretario de Gobernación Ramón Aguirre Berlanga, hasta la atropellada huida del presidente Carranza en 1920, así como publicando artículos y poesías y dando clases en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México. En 1921, a instancias de José Vasconcelos, escribió diversas colaboraciones en El Maestro, revista de Cultura Nacional, en cuyo número 3, de junio de ese mismo año, se publicó por primera ocasión su aclamado poema Suave Patria. Ahora, queda abierta la pregunta hacia nuestros amigos dedicados a las letras. ¿Qué impacto habrán tenido esta serie de fracasos electorales en la obra del poeta? Bien, pues, gracias por observar este aporte pequeño, modesto, que hacemos a la discusión sobre la historia de la vida del poeta Ramón López Velarde. Y ahora quisiera que le diéramos la palabra a la maestra Mari Carmen Férez. Ella, pues, es la directora de la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Adelante, Mari Carmen, por favor. Muchas gracias. Saludo con afecto a Gerardo, a Ursus, a Samuel, a Salvador, y desde luego también al querido amigo Ernesto Lumbreras. Mucho se ha dicho sobre la obra de Ramón López Velarde, y con justa razón. Su obra, impregnada de enigmas inabarcables, obliga a los estudiosos lópez-velardeanos a analizar, reflexionar, y a interpretar de muy diferentes maneras y subjetivamente a su poesía. Por lo anterior, voy a citar algunas interpretaciones personales y me voy a permitir, siendo yo una persona de provincia como lo fue él, resaltar su jeresaneidad y el amor a su tierra que lo vio nacer. El amoroso terruño, así llamó López Velarde a su amada provincia. En su poesía, Ramón nos enseñó a querer a la patria en sus conceptos e imágenes. Escribe, Me siento orgulloso de la sangre que hincha mis venas juveniles, tierra de amor donde mis ojos vieron de la existencia las primeras luces. Y hablando de su provincia querida, él escribió en su libro Zozobra, en su poema La Bizarra Capital de mi Estado, donde dice, Una campana mayor que cuando suena simultánea con el primer clarín del primer gallo, en las Aves Marías me da lástima que no la escuche el Papa. Ramón, que en 1915 compuso el poema, nunca imaginó que 75 años después, un Papa, Juan Pablo II, que por tradición no podía salir del Vaticano, escuchara la campana de la Catedral de Zacatecas y que al hacerlo, le mandara a Ramón el siguiente recado, Ramón, que ya no te dé lástima, un Papa ya escuchó la campana de tu catedral. Después de vivir en Aguascalientes, perdón, en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, Ramón López Velarde llega a vivir a la Ciudad de México en 1914. Y tres años antes de su muerte, vive en la calle de Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma, antes Avenida Jalisco. Ramón López Velarde muere el 19 de junio de 1921 deseando tener una casa propia, tal como lo manifestó en un escrito de 1913. Cito, anhelo algo que no se compadece con la sinceridad de mi pesimismo, la edificación de una casa, de mi casa, una casa en la que hubiera la lumbre del hogar y el techo propicio y la voz femenina, solícita y suave, una casa como un retiro fragante y silencioso contra cuyos muros vendría a agonizar la agitación bárbara de las multitudes como las olas que mueren en la arena. Nunca la tuvo. Perdida la casa familiar entre la tolvanera revolucionaria, perdido incluso su jerez, tierra natal, entre las brumas de su tristeza reaccionaria, acabó arrastrando a su ristra de hermanos y a su madre hasta esta calle de Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, junto a su esperanza, deshecha. Cuando Ramón llega precisamente a esa calle de Álvaro Obregón 73 en la colonia Roma, el inmueble había sido una de las primeras vecindades que se construyeron en la Ciudad de México en el tiempo de Don Porfirio Díaz. A uno de los cuartos de esa vecindad llegó a vivir los últimos años de su vida Ramón López Velarde. Después de los sismos de 1985, el edificio se convirtió en refugio de gente sin hogar y vagabundos. Ante esta situación, un grupo de intelectuales quienes no entendían que la última morada del poeta estuviera en ese estado de abandono, le piden al gobierno de la Ciudad de México, Distrito Federal en esa época, dirigido por el licenciado Manuel Camacho Solís, que rescatara el inmueble y se lo cediera para honrar a quien se le considera el padre de la poesía contemporánea. Cuando el inmueble se rescata, se constituye como una institución de asistencia privada sin fines de lucro y para apoyar las acciones del gobierno de la ciudad en su programa cultural. La Casa del Poeta es entonces sede del Museo Ramón López Velarde, porque tenemos el cuarto donde el poeta muere, sede de las bibliotecas de Salvador Novo y Efraín Huerta, porque guardamos los acervos personales de estos dos escritores. Y la Casa del Poeta es además un lugar de encuentro precisamente para poetas y escritores. Este recinto guarda en sus espacios las imborrables huellas de Ramón. Recorremos los paseos que acostumbraba hacer desde la Avenida Jalisco hasta la Avenida Plateros. Sentimos a través de sus muros sus momentos de inspiración y guardamos en ellos su memoria. La Casa del Poeta Ramón López Velarde tiene un extenso programa de actividades culturales que incluye presentaciones de libros, lecturas de poesía, talleres, conferencias y además promueve una cultura de paz y no violencia como la reflejó Ramón López Velarde en su poesía. Desde su constitución la Casa del Poeta ha sido sede de diferentes eventos importantes y ya ha recibido desde siempre al público en general ya que se ha caracterizado por su pluralidad. Ha recibido escritores consagrados y escritores noveles que han encontrado en la Casa un refugio para su palabra y para su creación. Cuenta, como ya se dijo, con la biblioteca de Salvador Novo y Enfraín Huerta. Esta biblioteca alberga los acervos personales de estos dos escritores. Sus libros nos dan el enorme placer de ver en ellos las marcas y subrayados que hicieron sus dueños obligándonos a preguntar qué habrán querido o qué habrán pensado cuando hicieron Salvador y Efraín esas anotaciones. Pero además siendo la Casa del Poeta un lugar de encuentro para poetas y escritores, se ha convertido también en un foro abierto para la expresión poética, lo que ha permitido a los jóvenes poetas tener un espacio para su expresión. Cuando se solicita el espacio para alguna presentación o lectura del libro, lo que se les pide a los solicitantes es que donen un ejemplar de su obra que se va a presentar. Esto enriquece nuestro acervo bibliotecario y se vuelve una referencia de consulta para todos aquellos poetas que quieran decir mi obra está en la casa del poeta. Ahí la pueden consultar. La casa del poeta Ramón López Velarde es un recinto en el que la palabra poética tiene su espacio. En el marco de un inmueble con huellas de la vida del creador de suave patria, poesía que en su origen ha sido pregaria, imprecación, canto, profecía, mito fundacional, sentimiento, emoción y vínculo entre los seres humanos y lo que más nos orgullece en la casa del poeta a los que ahí trabajamos es que le damos a Ramón la casa que se murió deseando tener. Asimismo, ahí los esperamos a todos amantes y escuchas de la poesía. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a la maestra Mari Carmen Férez por esta emotiva presentación de la casa del poeta Ramón López de Larde. Vamos a darle la palabra al maestro Ursus Sartoris, poeta, escritor, amigo, militante, para que nos exponga lo que ha preparado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos los amigos que nos ven a través de Canal 21, pero también a todos los que están aquí reunidos empezando por estas muy sensibles y afectivas palabras de Mari Carmen Férez, directora de la casa del poeta y quien debo decir además ha sido columna vertebral para mantener viva la llama de López Velarde. Lo sabemos precisamente aquellos poetas que durante muchos años como el maestro Ernesto Lumbreras hemos ahí presentado nuestros libros y creo también que es muy importante decirlo el lugar más íntimo donde se celebra todos los días ese último aliento de López Velarde ahí como bien lo ha mencionado ahí falleció el poeta un 19 de junio de 1921 agradezco a Juan Gerardo director del archivo de la ciudad de México el archivo Singüenza y Góngora que justamente estaba pensando hace un momento fue digamos Singüenza y Góngora el inspirador de esa idea del Pegaso que aparece en el Palacio Nacional y que perfectamente Ramón López Velarde conocía así junto con los amigos con los que fundó la revista Pegaso en el caso en el caso de González Martínez y Efraín Rebolledo que fueron tres de los principales fundadores de esta revista que en un momento dado fue crucial en ese momento que también como lo ha referido Maricarmen Férez se estaba dando en el contexto internacional la primera guerra mundial entonces es un dato muy importante que bueno que existan estas conexiones secretas entre Cigüenza y Góngora el Pegaso y Ramón López Velarde y que hoy estemos aquí en este archivo de la Ciudad de México viendo estos documentos pero también reflexionando sobre la presencia de Ramón López Velarde en la Ciudad de México porque si bien es cierto los críticos y muchos investigadores de su obra incluso desde que comenzaron a publicarse sus primeros libros o bueno que se publicó La Sangre de Bota en 1916 se le trató de situar a Ramón López Velarde como un poeta de la provincia incluso hay quienes han mencionado si es poeta de provincia o poeta provinciano o las recientes discusiones que hemos escuchado en torno a si es un poeta nacional o es un poeta simple y sencillamente dice Octavio Paz un gran poeta menor lo que pasa es que esa expresión de Octavio Paz me parece que hasta cierto punto también es como tratar de justificar su advenimiento creo que fue Javier Villarrutia quien por primera vez le hace justicia a Ramón López Velarde y nos muestra que su poesía no es una poesía por decirlo así simplista que hay una transición muy importante entre La Sangre de Bota su primer libro y Zozobra el libro publicado en 1919 donde yo precisamente ahí creo que es muy importante esta manera pendular que se da en la poesía de López Velarde un poco entre estas imágenes de la provincia que después son contrastadas con las imágenes de la ciudad de México en el primer libro donde está situada la imagen digamos de la musa que la inspira fue en Santa que inspira casi todos los poemas de La Sangre de Bota frente digamos ya en el caso de Zozobra a la inspiración que le provocan una buena parte de los poemas Margarita Quijano esta maestra que de la cual también se enamoró López Velarde de las dos mayores que él ahorita pensaba en esto en el video que se transmitió de las derrotas políticas de López Velarde también están las derrotas amorosas de López Velarde pero que al final triunfa en la poesía y triunfa también en sus sueños entonces este contraste entre la provincia zacatecana jerezana o de Aguascalientes o de San Luis Potosí también va a tener una parte pendular con la ciudad de México donde tenemos en este caso los poemas que le compuso a Margarita Quijano como esa criatura solar que le inspiró una nueva manera también de acercarse a la ciudad y también están esos poemas que le inspiraron muchas de las mujeres que no conocemos sus nombres pero que los podemos adivinar de la vida que López Velarde también tuvo en su gusto no solo por el teatro sino también por la vida licenciosa y liviana que en ese entonces se daba en la ciudad de México porque son años en los cuales sobre todo desde que López Velarde viene por primera vez aquí a la ciudad de México digamos antes de esta llegada que mencionó Mari Carmen de 1914 hay varias visitas cuando es niño que lo narra muy bien lo recuerda Ernesto Lombreras recordando a su vez al maestro Luis Noyola de la primera visita que hace a los siete años con su tío Pascual me parece pero también está el momento en el cual justo cuando él viene a buscar este trabajo del cual después va a renunciarle al presidente Madero porque López Velarde había tenido un encuentro con Madero digamos muy cercano cuando estuvo siendo pasante de derecho junto con Aguirre Berlanga y Antonio de los Santos en esa defensa que ellos hicieron pero también en el momento en el cual López Velarde inicia sus carreras por decirlo así política todo esto lo sabemos por ejemplo lo que López Velarde pensaba en su fervor maderista de la correspondencia que él tuvo con Eduardo J. Correa y precisamente lo defiende a capa y a espada porque J. Correa le transmite algunos comunicados digamos de la posición de la iglesia ya que él se encontraba más cercano a este partido nacional católico y López Velarde realmente critica la postura conservadora de estos clérigos y obviamente también hasta esto provocó cierto distanciamiento con quien fue su mentor literario su primer gran mentor literario pero también su amigo personal que lo ayudó a publicar sus primeros poemas y es curioso porque en ese primer momento cuando él viene a buscar a Madero se encuentra con él junto con Antonio de los Santos ahí en Palacio Nacional y Madero de inmediato lo deriva con Sánchez Tagle que es el secretario de justicia y de instrucción pública pues que le da este trabajo por decirlo así menor que no llena las expectativas de López Velarde y ahorita les comentaba que esta carta de renuncia realmente está siendo una queja diciendo renuncio por no convenir a mis intereses económicos porque el sueldo era raquítico era un sueldo de 144 pesos al mes y obviamente López Velarde en ese momento que estaban sucediendo acaba de suceder la decena trágica en este digamos en 1913 después el triunfo del ejército constitucionalista y López Velarde tuvo que traerse a su familia desde Zacatecas después de que los villistas invadieron Zacatecas y Jerez que asesinaron a su tío Inocencio López Velarde entonces es un momento muy crítico él tenía el peso de su familia encima era el hermano mayor que tenía que traerse a todos sus hermanos gracias bueno tenía a su hermano Jesús que lo ayudaba y que siempre fue su compañero que lo trajo pero entonces es muy importante este documento que lo tengamos aquí en la ciudad de México porque si nos está mostrando también un momento de tremenda austeridad donde después pensamos que López Velarde va a tratar de buscar otra opción económica él efectivamente como ya se dijo pues tuvo estos acercamientos políticos él va a tener antes de esto que se acaba de mencionar de que va a participar dentro de la planilla como concejal en 1919 antes tuvo en julio de 1912 él se integró dentro del partido católico para tratar de ser este diputado federal por la circunscripción de Jerez Zacatecas pero tampoco tuvo suerte López Velarde y perdió esa elección este ahorita que yo creo que va a abundar ese dato lo tiene muy bien Ernesto Lumbreras porque porque con quien compite López Velarde y un poco en una manera un tanto inocente pierde esa diputación pero después es interesante como López Velarde en esta carrera política laboral un poco como a caballo entre la literatura y el derecho también él se va a acercar a la docencia precisamente integrándose pues a todo este grupo del Ateneo de la Juventud que se había de alguna manera posicionado en la Universidad Nacional Autónoma de México el caso concreto de Antonio Caso donde de alguna manera él recibe esta invitación para integrarse como maestro de literatura en la Universidad primero en la Escuela Nacional Preparatoria después en la Escuela de Altos Estudios ahí es interesante porque López Velarde se acerca a este grupo de jóvenes que después pues será el grupo de jóvenes de los contemporáneos que lo van a seguir y que le van a hacer en buena medida justicia ya mencionamos el caso de Villaurrutia pero también está el caso de Gorostiza quien tuvo unas muy sentidas palabras y con quien fue con quien al final trabajó en la revista del maestro con Vasconcelos yo quisiera referirme un poco también a esta a esta cuestión política de López Velarde que muy poco se ha tal vez estudiado si están algunos algunos estudios importantes como los de la maestra Ortega que hace la primera compilación de los escritos y las prosas políticas de López Velarde y por supuesto la correspondencia con Eduardo J. Correa que Guillermo Sheridan reunió y que tuvo una suerte prodigiosa porque prácticamente los familiares de Eduardo J. Correa le dieron casi todo el libro íntegro entonces ahí nosotros podemos ver precisamente cómo era el pensamiento político de López Velarde pero también algo que a mí me parece interesante y yo estaba analizando el otro día cuando cuando Eduardo J. Correa le pregunta sabe que López Velarde está en San Luis con Madero sabe que Madero va a ser el próximo el próximo candidato opositor frente a Porfirio Díaz le dice en unas cartas de por ahí de digamos de la víspera de marzo de 1910 le dice ahí te mando el libro de la sucesión presidencial para que lo leas y López Velarde no le contesta le vuelve a mandar otra carta diciéndole te volví a mandar el libro de la sucesión presidencial y aquí es un aspecto que yo he platicado mucho y lo he comentado con Ernesto Lombreras con Vicente Quirarte y con este Fernando Fernández del carácter hiper discreto que tenía López Velarde en los temas relacionados con la política no dígase de los temas dedicados a la cuestión amorosa pero sí la cuestión política lo llevó a ser sumamente discreto a su amigo no le reveló realmente lo que estaba pasando que en ese momento él estaba conformando este club antireleccionista Potosino junto con Aguirre Berlanga y con Pedro Antonio de los Santos que se había que iban a tener una convención en la ciudad de México donde hace otra visita en el famoso Tivoli que era un famoso restaurante que se encontraba aquí en la ribera de San Cosme no se tiene realmente documentado si López Velarde vino o no vino a esa convención se supone que sí el propio Correa no nos da cuenta de ese dato porque López Velarde también tenía que estar resolviendo los temas de viajar a ver a su familia a Jerez Zacatecas que ya se habían mudado de Aguascalientes después de la muerte de su padre pero aquí me parece muy interesante este dato de la de la de realmente un retrato del autor porque hablamos mucho de López Velarde pero hacer un retrato no solamente de su de su carácter literario por supuesto es muy importante pero también de su de su vocación política y aquí es donde 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 descubrimos a un López Velarde que que es muy discreto que cuando se vuelve hombre de estado por ejemplo al ingresar a la secretaría de gobernación en el momento justo que se está elaborando primero la constitución de 1917 que se elabora prácticamente en una discusión muy muy avanzada recordemos que Aguirre Berlanga él fue era diputado que iba a presidir la asamblea constituyente pero Carranza lo llama para que se forme directamente como su secretario de gobernación y esa es la razón por la cual desde la secretaría de gobernación tanto Carranza como López Velarde que era su su más confidente amigo pero también su más confidente este secretario y hombre de estado lo va van a estar operando esta esta parte digamos de lo que fue una una muy muy intenso debate porque la constitución de 1917 es la primera constitución este social en el mundo y después de eso vamos a tener que dentro de la misma secretaría de gobernación van a ocurrir sucesos muy interesantes muy intensos como esta elección me llamó la atención en el video como hubo esta disputa entre dos entre dos digamos posiciones este pues afines al gobierno porque López Velarde trabajaba en gobernación y estaba en el partido liberal y por otro lado estaba el partido nacionalista y al final este se tuvo que ir esto directamente a definir en los tribunales no cuando cuando fue una elección muy cerrada casi como las que vemos ahora y que se va todo al tribunal y vean como después López Velarde regresa a trabajar con Aguirre Berlanga donde este yo he tratado por ejemplo por por acercamiento de la con la familia Aguirre Berlanga y por estar consultando los apuntes de don Manuel Aguirre Berlanga descubrí algunas cosas que el propio Aguirre Berlanga tenía él de celo frente a su familia por ejemplo esta parte que comenta Mari Carmen del deseo de tener una casa en la colonia Roma que siempre caminó que siempre fue fuente de su inspiración este no solamente en el sueño de los guantes negros sino en otros poemas donde López Velarde observa toda la migración interna que se hace después de la revolución pero me llama mucho la atención porque dentro de los apuntes de Aguirre Berlanga cuenta que López Velarde iba a cenar a su casa la casa de Aguirre Berlanga se encontraba en la calle de Jalapa y era una casa muy bonita porfiriana y obviamente era un poco el modelo de como él quería él quería un poco la vida de Aguirre Berlanga que estaba casado tenía sus hijas y de alguna manera siempre era convidado en esa reunión ahora otro dato muy interesante de lo que también me parece importante despejar porque también dentro de las leyendas literarias que se han corrido por ejemplo se dice que López Velarde cuando después que viene toda la la conjura de Agua Prieta y que el presidente Carranza tiene que salir el 7 de mayo de 1920 López Velarde en efecto va en ese convoy junto con con su gran amigo que también trabajaba en la Secretaría de Gobernación que es Jesús B. González y va por supuesto con su jefe que es el Secretario de Gobernación Manuel Aguirre Berlanga ellos después son precisamente bloqueados esos trenes son bloqueados en la villa por los distintos trenes que manda Guajardo que es el primero digamos hay varios generales digamos de la conjura que están o sea es el ejército el que se le voltea a Carranza incluso Pablo González que era el secretario de guerra de Carranza se voltea y se alía también con pues con De La Huerta y con Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles entonces es interesante que sepamos por ejemplo la razón por la cual López Velarde se baja del tren no solamente porque en ese momento tienen que tomar otros rumbos después de estos ataques y entonces ha corrido la leyenda y yo ahora que se ha hecho el festejo de López Velarde he escuchado expresiones por ejemplo de que bueno está esa famosa carta que él escribe a otra novia que tuvo que se llama Margarita González o que más que novia era una pretense era una muchacha que había conocido en una en una boda de su socio del despacho que tenían en la avenida Madero que son los Martín del Campo entonces se crea la leyenda de que López Velarde se bajó porque tuvo miedo de la situación y gracias a que traía la foto de esta muchacha porque él le escribe después a la muchacha pues afortunadamente bueno pasó esto en la villa de Guadalupe iba yo en este tren y afortunadamente dice López Velarde que traía su foto como talismán bueno de aquí se ha derivado que López Velarde tuvo miedo pero nadie ha pensado o esto es lo que dice la familia Aguirre Berlanga en los apuntes que una de las discusiones que tenían Aguirre Berlanga y el presidente Carranza es que temían por la muerte de sus familias y no querían que les pasara lo mismo que le pasó a Madero porque cuando fue la decena trágica si los digamos los huertistas atentaron contra la familia de Madero y fueron a quemar su casa justo ahí en la colonia Roma entonces esto era lo que temía realmente Aguirre Berlanga y le pide a López Velarde que acuda para proteger a su familia y por supuesto ver el caso de su esposa y de sus hijas este es otro dato que aparece en los apuntes de Aguirre Berlanga pero también está finalmente un aspecto que yo sí ahí sí no estoy como muy cierto de qué fue lo que pasó me gusta creerle más al texto que nos da este tanto Jesús B. González del momento o de los últimos momentos de López Velarde cuando pesca esta esta neumonía y que se dice que López Velarde junto con este Jesús B. González están en un bar de segunda categoría y se les aparece una gitana y entonces la gitana le augura que va a morir de asfixia y que él quiere a muchas mujeres y no al final no se compromete con una y bueno esto dice Jesús B. González hay como que hay una parte ambigua en el propio texto porque después dice que van a Guadalajara y después de que López Velarde no quiere ir y regresan y es cuando él da este famoso paseo conversando acerca de Montaigne va al teatro y es después de regresar del teatro que López Velarde tiene este momento donde llueve se moja no traía una gabardina sino que en esta época llueve mucho en la Ciudad de México y entonces tiene esta esta neumonía bueno es un dato interesante porque dentro de los apuntes de Aguirre Berlanga se cuenta que había ido a cenar esa noche con Aguirre Berlanga y que Aguirre Berlanga había acudido al teatro con ellos ya si se regresó con ellos y tomó o no tomó un coche como en esa época se estilaba bueno eso ya es parte de lo que forma parte de la mitología velardiana yo solamente termino diciendo evidentemente todavía nos queda una gran profecía que López Velarde lanza sobre la Ciudad de México y que es una profecía que aparece en el sueño de los guantes negros y que tiene que ver con ese sueño donde él ve que la Ciudad de México se encuentra hundida dentro del más bien muerto de los mares muertos y yo cada vez que pienso en los problemas que hay en esta ciudad de agua o en esas terribles lluvias que Tlaloc nos manda a veces pienso que estamos en esta ciudad condenados a morir de sed y a hundirnos en todos los imecas muchas gracias bien pues muchas gracias al maestro Ursus Artoris muy interesante toda la disquisición que nos presenta y bueno pues sin más yo quisiera darle la palabra al maestro Ernesto Lumbreras él es escritor ya les digo multipremiado su más reciente premio es precisamente el premio Ramón López Velarde y pues quien además ha escrito un libro bastante reciente sobre el poeta sobre Ramón López Velarde ese libro y la ciudad de México adelante maestro Lumbreras buenas tardes de nueva cuenta al los amigos que están en una tertulia un espacio que el poeta gustaba no gustaba de las multitudes y en consecuencia tampoco imaginó ni ni anotó que su poesía era para leerse en espacios abiertos en la plaza pública la la tertulia la reunión entre cercanos entre íntimos fue muy gustada por Ramón López Velarde me gustaría empezar mi intervención recordando desbordado por la nostalgia tras ese retrato histórico que hizo Maricarmen Jerez de la Casa del Poeta que yo trabajé en la Casa del Poeta que yo inventaría cargué las cajas de las bibliotecas de Salvador Novo y Efraín Huerta la primera en Coyoacán no sabía que trataba con una de las figuras del teatro mexicano que era el heredero de bueno de muchas cosas de Salvador Novo que estaba hablando con Antonio López Mancera tiempo después me enteré que ese interlocutor que me entregaba para disponer administrativamente de la biblioteca era ni más ni menos el gran escenógrafo del teatro mexicano también hacer este trabajo de inventariar y de traslado me hizo conocer el departamento en López de Vega departamento que habitó con la poeta Telma Nava y sus hijas la siempre recordada Raquel Huerta y después de esa misión me encomendaron una dicha para un joven poeta pobre levantar una librería una librería que dependía del del pórtico de la Ciudad de México que muchos que serían cinco seis siete años estuvo en la entrada a la izquierda entrando a la casa del poeta pues yo fui su primer librero ahí tras el mostrador escribiría mi libro más López Velardiano no podía ser de otra manera ¿no? escuela para demorar el viaje ahí en esa oficina un día suena el teléfono es Bernardo Ruiz entonces director de literatura para anunciarme que había ganado el premio Aguascalientes de poesía justamente con ese libro entonces es un espacio pues que me toca el corazón que me toca la memoria y pues abusando de la primera persona de la confesión quería recordar esto Mari Carmen y larga vida para la casa del poeta ya es un espacio histórico para varias generaciones varias generaciones de poetas nos hemos reunido y seguramente seguirán haciéndolo ahora que termine esta peste que nos tocó vivir a Ramón López Velarde le tocó la peste negra el gobernador que lanza la convocatoria para las elecciones del Cabildo de la Ciudad de México es José María de la Garza y hay crónicas pues impactantes ¿no? de esos meses asiagos en que la gripe española hacía estragos en el norte del país sobre todo pero también hay registros de alarma pavura de las muertes las enfermedades los hospitales desbordados una escenografía un paisaje que pues nos tocó vivir ¿no? confío que estamos en el último tramo de esta pesadilla sanitaria me complace mucho Juan Gerardo López que hubieras recibido este lance este saque de 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 esta información estuvo cien años ¿no? olvidada o no se sabía de de esta tercera elección perdida de Ramón López Velarde ¿no? entonces las efemérides de pronto nos ponen las pilas a los curiosos a los interesados en este caso de la vida la trayectoria del poeta Ramón López Velarde y que desde el archivo de la Ciudad de México dieras seguimiento de qué pasó con esa elección yo dejaba un poco abierta la posibilidad daba por ganadora Ramón López Velarde porque había leído en la en las noticias del pueblo que la planilla ganadora había sido donde participaba Ramón López Velarde entonces me lo imaginaba en el cabildo capitalino pues discutiendo reglamentos presupuestos etcétera etcétera ¿no? entonces una vez más hubo un conflicto post electoral como la elección federal de 1912 donde le robaron la curul despoblado ¿no? no se presentó ningún representante del partido católico y Aquiles Elordui muy fácilmente presentó alegatos ¿no? y fue el diputado de esa legislatura importantísima ¿no? Eduardo J. Correa sí ganó su curul por un distrito de Aguascalientes pero Ramón López Velarde que se presentaba en calidad de suplente toda vez que no tenía la edad para ser diputado titular aunque la dinámica estaba para que una vez cumplido los 22 años el jerezano hiciera acto de posesión de esa curul esa fue la primera elección que pierde Ramón López Velarde la segunda participa de la elección de la dirigencia nacional del partido liberal nacionalista una elección que se desarrolla en un el voto de los militantes de este partido partido que ya estaba en la en la carrera presidencial postulando al ingeniero Ignacio Bonilla embajador de México en Washington postulación que evidentemente no era del agrado del grupo sonora y de ahí de algún modo deriva la tragedia política de Benustiano Carranza esa elección también la pierde el poeta Ramón López Velarde que participaba en esa en esa planilla y la tercera que también es primicia para los velardianos y para la historia de la ciudad de México en este conflicto postelectoral estos magistrados determinan que las inconsistencias administrativas etcétera etcétera no dieran un asiento en el cabildo metropolitano al poeta que amó muchísimo la ciudad de mexicana la capital de la República Mexicana que la caminó que gastó suelas por avenidas parques restaurant cantinas casas de citas bibliotecas que recorrió en Trambía las entonces localidades pueblos vecinos como Miscoat Tlalpan Xochimilco Tacubaya el poeta que vivió en este bueno ocupó dos departamentos en esa vecindad de avenida Jalisco y donde esa madrugada a la una de la mañana dio su último aliento de vida el poeta de Jerez primicia maravilla oro molido esa carta deberá estar en estas ediciones corregidas y aumentadas de las obras completas el trabajo que inició José Luis Martínez en la década de los 40 es una obra que reclama de los actuales velardianos una actualización es un libro que tiene enmiendas por resolver erratas algunas muy tristes y garrafales que por ejemplo platicaba Carlos Ulises Mata y con Fernando Fernández una de las perlas de la poesía de Ramón López Velarde lo acaba de mencionar el querido Ursus el sueño de los guantes de oro el ambiente es fantasmal la ciudad sumergida en un mar pero hay una palabra en ese poema que es océano pero resulta que no es océano esa palabra Ramón López Velarde no la escribió tiene concordancia con la atmósfera submarina del poema pero no es océano la palabra que debe decir es arcano y por supuesto esa palabra ya nos cambia no diametralmente el poema pero da otro sentido y como esas hay algunas muy urgentes y esa carta de renuncia por esas causas que alega el poeta pues también habrá de aparecer en el apartado de cartas 5 de mayo de 1912 afortunadamente Ramón López Velarde para ese momento ya tiene por lo menos dos opciones laborales por otra parte no compartía que parte de sus obligaciones en este cargo de juez era el desalojo ¿no? de inquilinos morosos sacarle la estufa la cuna los pocos enseres que tenían estas familias que vivían en vecindades casas que de pronto entraban en ciertos conflictos con los propietarios tienen una opción que también esa es una noticia reciente queridos amigos en 1990 una historiadora potosina dice yo he leído pero no tengo la consulta de ese documento que Pedro Antonio Santos senior padre de Pedro Antonio de los santos y de Samuel de los santos políticos diputados de esa legislatura el padre publicó una biografía de su hijo poco después de que muriera traicionado fusilado en su natal ahora no recuerdo el nombre de este pueblo de la familia en la huasteca potosina entonces son recuerdos muy frescos que tiene el padre no puede ser 1913 1914 cuando escribe estos recuerdos y ahí dice que Pedro Antonio de los santos ya como diputado federal montó en la calle de gante un despacho jurídico que estuvo atendido por Ramón López Velarde y otro abogado que tampoco ahora recuerdo su nombre además de esta oferta laboral que Ramón López Velarde ejerció hasta después de la decena trágica donde Pedro Antonio de los santos por la cercanía que tenía con el presidente Madero pues era un personaje que vivía en la clandestinidad después de los hechos cunestos de febrero de 1913 Ramón López Velarde dice estas memorias del padre de los hermanos de los santos que ayudó a que primero Pedro Antonio de los santos con una credencial del periódico una credencial de periodista del periódico La Nación es decir que Eduardo J. Correa autorizó firmó y emitió una credencial de periodista para que su amigo saliera tomara un tren a Veracruz y luego a La Habana y de La Habana a Nuevo Orleán para luego ponerse a las órdenes del plan de Guadalupe y iniciar pues la contrainsurgencia contra el golpista Victoriano Huerca pero también en ese febrero perdón en ese mayo de 1912 contemporáneo de la carta que nuestros amigos del archivo pues eso la están haciendo pública Eduardo J. Correa después del magnífico trabajo que hizo en el periódico El Regional aquí en Guadalajara recibió una oferta para que fundara el periódico católico La Nación Ramón López Velarde sería el redactor estrella a veces escribiría hasta cinco textos editoriales notas bibliográficas artículos algunos firmados la mayoría firmado con seudónimo a lo largo prácticamente de mayo hasta principios de febrero de 1913 La economía de Ramón López Velarde de algún modo mejoró gracias a estas dos fuentes de ingreso el despacho de Pedro Antonio de los Santos y trabajando como pues galeote ¿no? de la de la Nación en la Nación habrá de publicar pues el 80% si no es que más de el periodismo político que reúnen las obras del poeta como ese documento refiere el nombramiento de Ramón López Velarde a comienzo del mes de febrero si vemos en el periódico yo leí la noticia de ese nombramiento también no la leí en el tiempo en el periódico El Tiempo ¿cómo era la Ciudad de México a comienzo de 1912? Madero había tomado posesión en noviembre de 1911 se respiraba un ambiente de de optimismo terminar de bueno no de golpe pero dar vuelta a la página a 30 años de dictadura había eso optimismo fraternidad el mismo día que aparece esa nota en el tiempo el periódico pone en primera plana que el escritor argentino ah ahora se me fue se me fue el nombre Ugarte se presenta en un teatro que abarrota de hecho hay gente que se queda afuera y quiere que alguien desde la ventana le vaya diciendo lo que está diciendo el escritor argentino ¿no? figura que luego habrá de regresar cuando Carranza esté en en el gobierno también aparece en el periódico El Tiempo la noticia que José María Velasco el pintor del siglo XIX el gran paisajista del Estado nacido en el Estado de México el gran paisajista de los volcanes de la Ciudad de México ha sido nombrado ¿no? como profesor titular de la Academia de San Carlos y en una notita pequeña se anuncia ¿no? que el abogado el licenciado Ramón López Velarde en calidad de secretario interino del quinto juzgado ha tomado posesión antes de este nombramiento Ramón López Velarde se encontraba en el poblado venado de San Luis Potosí se había titulado en octubre de 1911 y pasaría el mes de noviembre diciembre enero en este llamado oasis del desierto mi anterior viaje antes que llegara la pandemia fue a Venado todavía Venado tiene ese paisaje que Ramón López Velarde en algunas prosas rememora hay un ojo de agua que desciende de una montaña y una tarjea recorre prácticamente todo el pueblo hasta llegar a la fábrica de hilados que desde tiempos de Ramón López Velarde existía esa provincia mental que refiere Ramón López Velarde en otras de sus de sus prosas entonces pues eso Juan Gerardo te felicito que hayas dado seguimiento que hayas dado contexto a este documento el primero pero también esa historia pues ya fatídica en la carrera política de Ramón López Velarde la tercera derrota en condiciones de 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 contingencia post electoral que no dieron lugar a que Ramón López Velarde participara en las decisiones de una ciudad de una metrópoli que fue importantísima en la vida ¿no? y en las letras de nuestro poeta con esto me gustaría concluir mi intervención buenas noches pues muchas gracias maestro Lumbreras un honor tener a tantos amigos aquí a Mari Carmen a Ursus gracias al doctor Samuel que nos ayudó muchísimo con la investigación yo quisiera pedirle a Carla que se acerque para que la conozca el maestro Lumbreras la maestra Carla Espinosa es parte del equipo del archivo y bueno pues también estuvo muy activa en la investigación en la en la búsqueda de los documentos la verdad es que nos ayuda mucho con la tecnología y por eso no aparece aquí porque tienen que estar atrás de 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 los fierros dicen los productores al equipo de Capital 21 que nos está ayudando en este momento a a a trabajar para que esta charla pueda salir al equipo de de la coordinación de promoción y difusión cultural de la secretaría a la secretaria Vanessa Borges que desafortunadamente no pudo por cuestiones de agenda estar presente pero que me encarga que les dé un agradecimiento un saludo y una felicitación al maestro Lumbreras por su pues por el premio por el más reciente y por los anteriores por supuesto por el libro y pues ojalá que ahora que mejoren las condiciones sanitarias en el país tengamos la oportunidad de hacer más charlas como esta yo quisiera pues simple y llanamente a nombre del gobierno de la Ciudad de México a nombre de la Secretaría de Cultura del Archivo Histórico de la Ciudad de México Carlos de Sigüenza y Góngora agradecer a todas y a todos y al maestro Salvador Guizar que se quedó por allá del otro lado de las cámaras también por su participación y por el aporte de la orquesta típica de la Ciudad de México querida entrañable y también parte integrante de este archivo porque su acervo está aquí con nosotros resguardado es parte del patrimonio documental de nuestra ciudad muchas gracias a todas y todos a todos quienes nos estuvieron mirando muchas gracias y pronto nos veremos en otra actividad aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México Carlos de Sigüenza y Góngora saludos a todas y todos